¿Cómo actualizar Spotify Premium en iPhone? Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal How to Geek. Así que en el video de hoy, simplemente le guiará sobre cómo se puede actualizar Spotify Premium en el iPhone. Así que asegúrate de ver este video hasta el final. Con el fin de actualizar a Spotify Premium en tu iPhone, todo lo que tienes que hacer es seguir adelante y simplemente iniciar su aplicación Spotify. Pero cuando se abre la aplicación de Spotify, usted será capaz de notar que tenemos la sección Premium, pero no tenemos la opción de comprar la prima, ¿verdad? Esto ocurre porque actualmente el iPhone no admite la navegación dentro de la aplicación. Así que no será capaz de encontrar la información de pago y todo para usted. So instead, what you have to do is you have to simply open up your Safari browser, and then we have to simply go to Spotify.com. Y ello make sure to drop a direct link down in the description box. So once you come to this option, make sure to sign into your account, then tap on the Three Lines icon from the top right-hand side, then go to the option called Premium. Así que una vez que, básicamente, ir a la opción llamada Prima, pulse sobre el botón de Empezar. Y luego lo que tienes que hacer es seguir adelante y luego elegir un método de pago. Puede ser tu cuenta de PayPal o el número de tu tarjeta de crédito o débito. En este caso, voy a seleccionar Tarjeta de Crédito o Débito. Si usted tiene PayPal, puede seguir adelante y acceder a su cuenta de PayPal mediante la aplicación.